Pues entonces, así es amigos, vamos a seguir acá enfocando, todo excelente, gracias a Dios, todo muy bonito, sin miedo, verdad, el éxito, si está un poco bastante cansado por las personas que están sirviendo, y pues yo me dedique ya solo a poder grabar, ya que la Mirla se dedico en servir, verdad, entonces, miren, ya poquitas personas, la mayor parte ya, como les dije, ya se terminó de entregar, ya viene quedando poquitas, y pues algunos ya están disfrutando de su comida, en total, se logró, como objetivo, se logró hacer lo que deseábamos, verdad, y pues gracias a todas las personas de acá de la comunidad también que apoyaron para esto, pues nosotros apoyamos con lo poco que teníamos, como tal vez no fue una gran cantidad, pero lo que hicimos, pues lo hicimos de una preparación, miren, pues que ahí se ven un poquito de humo, es porque ya, eh, todavía siguen echando humo los tizones, entonces la verdad es que, está muy ñoñito ese, jajaja, miren ustedes, ya, ya siento que entre cada rato se suman más, jajaja, no se termina, va Marita, si vinieron bastantes, vayan a avisar toda la verdad, sin el botón, tira hoy, y 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 como esta rico pero vean ya poco falta ya son los grandes la cabaña está cerrada ah si es café y pan vende comida si tendrán comida o sea si pero en esa parte pues a ver si lo tienen totalmente surtido a eso me refiero pero ya poco falta para que se acabe la comida dice que la comida está rica pero no la he probado y yo yo le dije prueben y ahí comen no hasta que se acaba está bien pero bien hay bastante si todavía alcanza no se preocupen la mila en la hielera quería llevar vos en la hielera querías llevar está bien y a poquito falta es que tienes que ser feliz sonreír ante todo la sonrisa y a la marita a ver si va a alcanzar y por venirnos a ayudar dice que iba a guardarme sin plato lo puso allá ya no está cuando digan ya no agarro mi plato y me voy va a decir no dijo voy a guardar mi plato y que se termine y lo puso allá y como lo vieron ya se ruso ya la entrega bien habrá alcanzada ya está ya está ya está la competencia ya está competencia aquí ve ay Dios narre mire ya vio ya vio miren ustedes la cola no pasa donde mismo ay ya vio que le digo pero no nos enfoca así nos dice como está aquí el tipo por mi oye miren gracias que a Delfina ah no ella apoyó para el techo ajá esto es aparte ajá este doña Delfina apoyó para empezar ya el techo ajá y primero Dios han ido sumando más personas ahí verdad para que se sigan conviviendo estas hermosas tradiciones verdad y no se pierda ajá si bastante largo también pero es que ahorita esto es lo mejor que empieza a dar la tensión que plata imagínate que nada más servido que como 100 casi verdad 100 platos ay estuviéramos fruísimos todavía ajá y cambio con eso ni porque se dieron 100 bien ahí todavía no se preocupe aquí ya le echamos dos jungos de agua jajajaja le echamos dos jungos de agua no mentira es broma dijo y empiezan a apartar su plato no Marita No te preocupes, ya cuando nos diga estamos a avisar. Bien, hombre. Sí, hice bastante. Sí, casi llenábamos el perol. Ya por eso les dije al principio un poquito. No, estaba bien. Mier, estaban igual. Ay, no sé, no es formas de burla, sino que a mí me divierte cuando se pone la cosa seria. Y no me puedo hacer otra cosa que reírme. Porque es peor que me ponga bravo usted. O me sonríe, mejor me sonríe. ¿Cómo olvidar esa frase? Sobró, dices, no, todavía no se acaba la fila. Yo le digo, ¿verdad? Ahora sí. Ya tú sabes y no me quiso hacer caso a mano. ¿Por qué? Porque dije que la fila no se ha cortado, la fila crecía más y más. Bueno. Ay, Dios. Pero lo importa. Es que hay sido una gente. Una roba de carne. Ah, sí. Una roba de carne. De carne. ¿Qué pasó, Mirla? Yo te miro así bien seria. ¿Qué quiere que me... ¿Cómo la...? ¿La negra? Ah, ya está calladita, eh. Ya tú sabes qué está haciendo. Ya no... Ah, en esa bolsa creo que hay cucharitas todavía, mire. Marillita. La bolsa María, la bolsa María. No te preocupes, Marillita, todavía hay comida. Sí, ahí, ahí tiene que ver. Ya, ya bajó bastante la cola. Donde llegaba, hasta allá de la carretera. Ah, no es bravo. Bueno, ustedes, nosotros con esto de episodio vamos a dejar ya el video. Porque si no, van a llorar y llorar. Enrique quiere llorar. No, no, van a llorar sin nada. Ya no hay comida. Ya no hay comida. Falta el pastel, no se han... Ay, está todo bien en mí. Me enamorado. Papas, chicas. Adiós.